¡Te aplastaré! ¡Es mi turno! ¡No lo puedo creer! ¡Ya empezamos! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Probemos esto! ¡Eres una gallina! ¡Toma eso! ¡Me hace cosquillitas! ¡Ya es tu turno! ¡Es la hora! ¡Bien hecho! ¡Lo hicimos! ¡Estaba distraído! ¡Dios mío! ¡Probemos esto! ¡Se hizo enorme! ¡Cómo te atreves! ¡Estén listos! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Sin chances! ¡Es mi turno! ¡Dios mío! ¡Aguanten un poco más! ¡Tienes suerte! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Ya empezamos! ¡Yap! ¡No se puede hacer nada! ¡No te perdonaré! ¡Yap! ¡Te abatiré! ¡Toma eso! ¡No lo voy a dejar así! ¡Bueno! ¡Te aplastaré! ¡Cómo te atreves! ¡Toma eso! ¡Sin chances! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! Desde ahora, yo me encargaré. ¡Estén listos! ¡Los acabamos! ¡No se puede hacer nada! ¡Otra vez! ¡Toma eso! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Es la hora! ¡No te perdonaré! ¡No puedo dejarlo! ¡Toma eso! ¡Vamos! ¡No lo puedo creer! ¡Ya es tu turno! ¡Sin chances! ¡No puedes ver! ¡Sí! ¡Yoohoo! ¡Ay! ¡Hahahaha! ¡Gracias!